hola amigos bienvenidos al canal hoy estamos por reparar un lavarmin ya tengo varios vídeos hablando sobre lavarmine y otros tipos de reparaciones hoy vamos a ver que tenemos quemado una resistencia y yo le voy a mostrar cómo hacer para darnos cuenta digamos si son las resistencias las que están quemadas muy fácil se puede hacer mediante lo que sería un tester o un probador yo en este caso tengo un probador que para mí es lo más fácil si quieren hacerlo también lo dejo ahí en el enlace para para que lo puedan hacer y lo más fácil siempre guiándose por lo que sería el diafragma en este caso podemos ver que en este lavarmin ya lo estuvieron trabajando podemos ver que acá hicieron una reparación y le pusieron dos precintos se nota que cambiaron en su momento lo que sería todo el aparatito del diafragma acá acuérdense que hay una gomita que es la que activa la que se infla digamos al pasar el agua se infla y hace mover unos contactos adentro que son los que hacen que funcione que tenga atención digamos la resistencia sino si eso no se activa la resistencia no tienen energía entonces no va a salir nunca agua caliente en este caso la prueba sería en este contacto que pueden ver acá es el principal digamos este principal entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poner de la pincita de nuestro probador una ahí y tenemos un contacto que ese que está ahí se alcanzan a ver es el color lila que viene acá entonces tenemos de acá para acá así podemos mostrar bien de acá pero vamos a sacar acá de ahí siempre acuérdense que de donde está el diafragma tenemos una resistencia que viene acá y la otra resistencia viene para el otro lado y viene acá donde está la blanca no sé si se alcanza a ver ahí está la blanca que sería la número 2 es fácil identificar porque en este caso por ejemplo si lo damos vuelta ahí está en el 2 si uno viene y mira en el 2 ahí está haciendo contacto con el número 2 es el cable blanco y vendría a esta parte entonces si nosotros seguimos la manguera esta vendría así vendría 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 y llega hasta el contacto le estoy diciendo si nosotros agarramos la otra punta de nuestro probador y tocamos directamente no prende y entonces eso no está indicando que está quemada si nosotros sacamos acá sacamos acá y probamos en la parte lila que sería el otro camino la otra resistencia la de 10 amperes la que va al número 1 si nosotros tocamos como pueden ver ya no está aprendiendo nuestro probador y ahí simplemente de esa forma nosotros ya sabemos que la resistencia número 2 está quemada y la 1 está funcionando bien pero que como pasaría si nosotros queremos saber si nuestro diafragma nuestra gomita está bien porque hay veces que nuestra gomita tengo en un vídeo que le dejar acá también que lo vea donde está rota entonces al pasar el agua digamos y al estar rota la gomita no a no activa entonces aparentemente como no da como que estaría quemado nuestro lavarmin y en sí lo único que tiene la falla es esa gomita que se puede comprar y se la cambia para eso yo me he fabricado es como un es una curvita digamos que le adapte un pico de moto de bicicleta y lo único que hacemos es enroscar acá y lo que vamos a hacer es mandarle aire al mandar aire y nosotros hacer una pequeña fuerza en esta parte lo que vamos a hacer es que el aire infle lo que sería la gomita y active entonces como conectamos y lo único que tenemos es nuestro mismo probador donde tenemos la fase y neutro de entrada vamos a hacer la prueba allí y ahí en este caso no hace nada no es cierto porque el contacto está abierto pero si tenemos como dijimos que el 2 estaba quemado así que vamos a poner en el 1 que sabemos que está funcionando ponemos en el 1 tampoco prende pero entonces lo que tendríamos que hacer es mandar aire y hacer fuerza acá en esta parte se va a inflar esto y tendría que prender esto así que vamos a hacer esa prueba para que vean para eso yo utilizo lo que sería este compresorcito chiquito de auto anda muy bien y lo que vamos a hacer es conectar como dije en esta parte ahí ya estaría y lo que vamos a hacer es prender ahora va a hacer mucho ruido así que van a tener que ver cuando yo le haga fuerza acá van a ver que esto va a encender si no enciende es porque está quemado pero en sí sabemos que la 1 está funcionando así que vamos a prender cuando yo le hago fuerza activa y funciona de esa manera sabemos que nuestro diafragma está en condiciones de ser digamos que está funcionando bien en el caso que nosotros escuchemos que sale aire por acá sabemos que nuestra gomita está abierta está rajada entonces seguramente también va a perder agua pero muchas veces por ahí no pierde agua directamente dejan de funcionar la resistencia no caliente digamos nuestro lavarmin y lo primero que decimos se quemaron la resistencia y en sí es la gomita en este caso no en este caso está bien sabemos que la 1 está funcionando bien digamos como pueden ver si ponemos la 2 mire vamos a la prueba ponemos en la número 2 ahí se ve en la número 2 sabemos que está quemada pero vamos a prender y va a ver de esa manera de esa manera pueden ver que es un método fácil de saber mandando aire que nuestro diafragma no hace nada si ponemos en el 1 hacemos fuerza y pueden ver cómo anda de esa manera de esa manera pueden ver que es un método fácil de saber mandando aire que nuestro diafragma está bien bueno amigos el vídeo lo vamos a dejar acá espero que le haya gustado que le haya servido digamos es mi forma de detectar que lo que está quemado y de probar digamos porque después de yo de reparar digamos cambiarle la resistencia que eso vamos a para otro vídeo cambiar la resistencia las pruebas que yo le hago sin mandar agua digamos para probar que nuestro lavarmil esté funcionando bien bueno amigos espero que el vídeo le haya gustado y nos estamos viendo en un próximo vídeo muchas gracias gracias